Que locura mami, que locura mami, no vegué Se que soy un tonto, mereces mil perdón Porque le hago mucho daño a tu corazón Bien que me querías, por yo te aclaro que la culpa fue mía Empacaste tus maletas y te quisiste retirar La puerta sigue abierta, por ti piensas regresar Yo no entiendo mami, por qué te quisiste marchar No sabes cuántas lágrimas yo supe de herramarte y te fallé Mami, perdóname, te lo juro mami, que yo no entiendo el por qué Pasan las horas y yo aquí senta esperándote Aunque no estés conmigo, yo sigo amándote Soy un ser humano y suelo fallar Te lo juro mami, que yo no me vuelvo a equivocar Pa' estar contigo no importa si tengo que rogar Pasado, pisado, futuro, solucionar Y le digo que, I love you, you're the baby, I love you, nena Eso me pasa por jugar con candela Mira cómo estoy, cabrón, no puedo ni velar Con qué ganas de someterla Ela, ela I love you, you're the baby, I love you, nena Eso me pasa por jugar con candela Mira cómo estoy, cabrón, no puedo ni velar Con qué ganas de someterla Sé que soy un tonto, mereces mi perdón Porque le hago mucho daño a tu corazón Y bien que me querías Porque yo estoy claro que la culpa fue mía Sé que soy un tonto, tonto Sé que le hago mucho daño a tu corazón Bien que me quería, pero yo estoy claro Mira, te me pregunto por ti Dile a ella que la extraño todavía Quiero saber si todavía te dolía Dile a ella que no somos enemigos Pero tampoco amigos De nuevo estás llorando a hoy De nuevo es por mi culpa Cuántas veces perdonaste y aceptaste mi disculpa Tengo miedo a que tú no regreses Nunca no tengo ningún vínculo con esa puta Si quieres alejarte, Robic, y ya la cagaste Mami, tengo que encontrarte, porfa, déjame explicarte Cómo fue, dónde fue, lo que pasé es que me lo fui Parece que piense con los pies Llego fuerte y no lo pensé Llevo esperándote media hora en mi casa Te siento toda rara y no entiendo qué te pasa Desde que tú te fuiste No entiendo qué se pasa Y eso es más, más traza Ya, ya vi, pero siempre la cagamos, cabrón Y, normal, tranquila Todo que siga, todo que fluida Y, normal, tranquila Y, normal, tranquila Y, normal, tranquila Gracias por ver el video